La fuerza de tarea Maya Chortí comenzó este lunes a operar en la zona fronterizo entre Honduras y Guatemala como un mecanismo de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La nueva institución de seguridad forma parte desde hoy al grupo de alto nivel sobre seguridad y justicia de ambas naciones centroamericanas. En el evento de presentación asistió el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández y su homólogo de Guatemala Otto Pérez Molina. Ambos presidentes firmaron un convenio de seguridad en la cual se establecen las funciones binacionales de la entidad. Entre los trabajos de la fuerza de tarea se mencionan operativos de seguridad en las zonas turísticas, capturas y acciones de inteligencia, entre otras. Los métodos de protección se extenderán a los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque. Autoridades detallaron que el comando está integrado por 600 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Se espera que con la puesta en marcha de la identidad, la seguridad se reduzca en aspectos de trasiego de drogas y la muerte de forma violenta en los puntos fronterizos entre los dos países. Cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. En cámara de Javier López, Darío Rosales Castro, Noticias Noticias.